Hola, bienvenidos de nuevo al paraíso de los sabores. Hoy quiero enseñaros a preparar este magnífico Tajín de Kefta con guisantes y patatas. Para ver el modo de preparación estar atentos al vídeo. Empezamos. Para este Tajín necesitamos medio kilo de carne picada de ternera, 5 patatas medianas. Las cortamos ni muy finas ni muy gruesas. 150 gramos de guisantes. Quiero deciros también que depende del tallín que vosotros vais a hacer, le vais a poner más o menos cantidad. Yo voy a hacer para cuatro personas. 150 gramos de arroz. Y si es de grano redondo, mejor. La cáscara de medio limón confitado. 50 gramos de aceitunas sin hueso. Yo las he cortado en tiritas, pero si vosotros queréis, las podéis utilizar enteras. La clara de un huevo. Añadimos también dos cebolletas. Si no tenéis, podéis emplear la cebolla normal, pero la cebolleta le va a dar un sabor especial al tajín. Un poco de perejil picado. Un poco de cilantro. Unas cuantas hojas de cebolleta. Esto es opcional. Esto le dará un sabor muy rico al tajín. Un puerro. Lo cortamos en tira larga, solo por la mitad. Unos seis ajetes. Los presionamos bien con un cuchillo para que suelte bien todo su sabor. Un poco de perejil en rama. Vamos a utilizar también los tallos del perejil. Y lo presionamos también con el cuchillo para que suelte todo su aroma. Una cucharadita de jengibre natural picado muy pequeño. Cuatro dientes de ajo, picado también muy pequeño. Una cucharadita de sal o al gusto. Una cucharadita de pimienta negra o al gusto. Una cucharadita de curcuma. Y una cucharadita de pimentón dulce. Ahora vamos a poner junto con la carne el arroz. Añadimos también el perejil y el cilantro. La clara de huevo. Aceite de oliva, unas cuatro o cinco cucharas. Y añadimos todas las especias. Añadimos también el perejil. ahora con las manos bien limpias mezclamos bien todos los ingredientes mirar cómo tiene que quedar la carne tiene que estar muy bien ligada con todos los ingredientes ahora nos juntamos las manos con un poquito de aceite y formamos bolitas con la carne picada del tamaño un poquito más grande que luego de codorniz o al vuestro gusto pero tampoco pueden ser demasiado grandes para que se pueda hacer el arroz porque el arroz es crudo ya están listas a mí me han salido 32 unidades añadimos en el tallín un poco de aceite de oliva lo primero vamos a poner los tallos de perejil esto es simplemente para que le dé sabor al tallín y si se quema un poco la parte de abajo que se queme lo que son los tallos de perejil añadimos también los ajetes añadimos también el puero ponemos ahora también la cebolleta y también las hojas de la cebolleta ponemos la patata en forma de círculo tal como veis en el vídeo la patata como veis la hemos puesto lo más plana posible porque tenemos que poner la carne picada por encima y si lo ponemos en el vídeo ponemos hacia arriba pues nos va a hacer imposible ahora le vamos a poner un poco de sal a la patata también si queréis le podéis poner un poco de pimienta ponemos ahora la carne picada por encima ponemos ahora la carne picada por encima le añadimos los guisantes le añadimos también la aceituna la cascara del limón confitado añadimos ahora también las ramas de perejil un poco de aceite de oliva y 300 mililitros de agua el agua puede variar dependiendo de la cantidad que vosotros vais a hacer como os he dicho en otro vídeo mío yo siempre pongo debajo del tallín una tabla para que el fuego no le dé directamente al tallín ahora lo vamos a poner sobre el fuego el fuego tiene que estar en todo momento bajo lo vamos a dejar aproximadamente unas dos horas o hasta que vosotros veis que la carne la patata y el arroz están listos deciros también que con el tallín no hay que tener prisa siempre hay que hacerlo a fuego lento porque así es como el tallín coge todos los sabores nuestro tallín ya está listo huele de maravilla ojalá pudiera llegar el olor a vuestras casas le vamos a quitar ahora el perejil y le vamos a poner un poco de aceite de oliva por encima esto es opcional y ya está listo para servirlo yo espero que os guste y que os animéis en prepararlo y si os gustan mis recetas suscribiros a mi canal y compartirlo en vuestras redes sociales muchísimas gracias por estar allí y hasta la próxima